¿Cómo es antifascista con el puño de ella? Bueno, y yo a mi papá les pongo el puño. Me llamo el puño, yo a mi papá, me llamo el puño de México, cuando perdié hasta el puño de Jesús en mi esponjón. Ahora llegamos donde siempre creen superáneo, crea que se nos va a comer como es. ¡Asi! Somos antifascistas, a lo mejor no nos queremos en la fiesta. ¡Así! Ya queremos antifascistas, pero cuando digan que no estamos habitados, nunca les parda, entre las palas y mamás juntos con su marca. Vamos a ser por los de la cabeza. Lo que se puede y se cree, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!